ee 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 hijo como has estado? hombre papi no hable que me das pena hoy tengo una cita con uno de mi y no quiero que esten allá porque me das pena Daniel! 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 que más muchachos pase, pase hey muchachos vieron el partido de colombia contra los racis que hoy día metió dos goles si, si! ajá dale, como esta tu papá? bien, yo lo amo, lo quiero mucho, debe estar por allá por el pato ah, esta bien tengo hambre, le voy a decir a mi hijo que me de para algo de comer eh, 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 hijo tengo hambre, regálame algo de comer esta papi yo no te dije que no vinieras acá porque yo tenía una visita hoy con mis amigos y me avergüenza, váyase de aquí, no es no es, no es ajá Daniel, tu tratas a tu papá, si? no ves que aquella zorra a sus padres no lo quiere nadie de ahora no lo sabe a usted porque tu estas tomando a tu papá nos vamos de aquí será que Daniel hizo bien al tratar a su papá así? déjalo en tu comentario y opina amén amén amén